Retet Online, desafío diario en 120 segundos, ubicación de Madag Nazar, revienta el botón de like para seguir con la serie dentro vídeo. Primer desafío, boletos vallos recogidos, 0 de 5. En pantalla ubicación del boleto vallo que crece por las zonas de Valentine y la zona de Anzanita Post. El boleto vallo es un hongo y simplemente recorremos 5 unidades de boleto vallo. Siguiente desafío, enemigos pisoteados no jugadores, 0 de 5. Aquí simplemente colocaremos a cualquier policía o NPC hasta que parezca marcado como enemigo en el mapa como punto rojo. Una vez marcado como enemigo, lo pisotearemos con el caballo como veis en pantalla, hasta 5 NPCs. Siguiente desafío, flores de vainilla recogidas, 0 de 5. La flor de vainilla solamente crece por la zona de Lagras, crece por los árboles pegado a ello y simplemente recogeremos 5 unidades de flor de vainilla. ¡Oh, baby! Siguiente desafío, iguanas despellejadas, 0 de 2. Marcada la mejor ubicación a nivel personal de iguanas, esta pequeña isla a la izquierda de Rhodes nos otorgará muchas iguanas. En concreto, hay que despellejar solamente a 2. Siguiente desafío, peces sol capturados, 0 de 5. Aquí simplemente sacaremos la caña de pescar que se compra en el apartado de caza y pesca del catálogo de mano. Luego equiparemos cebo de queso con el que capturaremos al pez sol. Simplemente tiene esta forma con el igle y capturaremos 5 pez sol. El pez sol sale por cualquier masa de agua. Siguiente desafío, Retos de tiro al pájaro completados, 0 de 1. Aquí el líder de una cuadrilla persistente mínimo con 2 miembros deberá de irse a cuadrillas, a duelo de cuadrillas y realizar un... Reto de tiro al pájaro. Fundamental, matar un pájaro para que cuente el desafío. Siguiente desafío, Banhor visitado, 0 de 1. Simplemente visitaremos la ciudad de Banhor, marcada a continuación en pantalla. Desafíos diarios completados, que llegan un feliz día, un feliz domingo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Apoya el vídeo con un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Red Dead Online. Red Dead Online. Red Dead Online. Gracias.